Tengo una chica vacilona Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Yo te haré feliz Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Música 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 Tengo una chica vacilona Siempre que se viste a la moda Oye chica vacilona Los domingos cuando viene al baile Su mirada siempre me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz Oye chica vacilona Ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen Yo te haré feliz